Cabañas Itacuá Este lugar es increíble. Está en Itacurubí de la Cordillera y te aviso que hay mucha piedra. Un lago donde puedes pasar en bote, un pasillo de piedra natural, una geografía que se encuentra con un arroyo caudaloso como es el Udawi, para desconectarte del ajetreo de la ciudad y compenetrarte con la naturaleza del lugar. Tienen miradores para reflexionar sobre la vida o para preguntarte por qué decidiste salir de tu casa. Tienen cuatro cabañas bien montadas con todo lo que necesites para descansar y por la mañana te llega este tremendo desayuno. Mirá lo que es la cabaña a la noche. Los domingos al mediodía está la cocina del almacén de carnes donde puedes pedir chorizo de cordero, la especialidad de la casa sopa paraguaya parrillera, unas tostadas de masa madre, salmón con vegetales, asaditos de huayú, aprobados por Toto, empanadas de vacío, una feroz hamburguesa, tapa cuadril, costeleta y de postre, brownie con helado que no falle. Un lugar increíble que tenés que conocer.